Simony, Simaria, Karol G Ya pasé por tanta cosa loca en esta vida Fueron tantas despedidas Historias que ya no repetiría Yo hice esta canción para desahogarme Él se fue y que le vaya bien Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba la peor Lástima que hoy ya me cambió por otra Y no le importó Conocí en usted, mi vida continuó Y mi mundo giró, giró, giró Como sin usted, mi vida continuó Oh 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 El tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida Es porque un propósito traía El que se va, se va y su misión está cumplida Lo bueno se conserva y lo malo se olvida Conocido usted mi vida continuó Y mi mundo giró, giró, giró Y sin usted mi vida continuó Y mi mundo giró, giró, giró Y mi mundo giró, 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 giró Y mi mundo giró, 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 giró Y mi mundo giró, 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 giró Gracias.